Un controvertido estudio sugiere que los vegetarianos tienen un mayor riesgo de enfermedades físicas y mentales, a pesar de beber menos, fumar menos y ser más activos físicamente que los carnívoros. El estudio realizado por la Universidad Médica de Graf, Austria, estableció que la dieta vegetariana, que se caracteriza por la ingesta de frutas, verduras y productos de grano entero, parecía llevar a riesgos elevados de cáncer, alergias y problemas de salud mental, tales como la depresión y la angustia, según el diario The Independent. El estudio utilizó datos de la encuesta de entrevistas de salud de Austria para examinar los hábitos alimentarios y estilo de vida entre los consumidores de comida diferente. 1.320 sujetos fueron agrupados de acuerdo a su edad, sexo y nivel socioeconómico en cuatro grupos de 330 participantes. Se incluyeron vegetarianos, personas que comían carne con una gran cantidad de frutas y verduras, personas que comían menos carne, y 330 sujetos que comían más carne que el resto examinados. Se encontró que los vegetarianos consumen menos alcohol y tenían índices de masa corporal más bajos, pero aún se encontraban en peor estado de salud general física y mental. Nuestro estudio ha demostrado que los adultos austriacos que consumen una dieta vegetariana son menos saludables, en términos de cáncer, alergias y trastornos de salud mental, tienen una menor calidad de vida, y también requieren más tratamiento médico, concluyeron los científicos.